El príncipe molaba Sí Hola, digo Yo ponía cara psicópata aquí Estás Y yo soy Irina y estoy ahí sin moverme ¿Lo de las manos siempre lo has tenido? Ya, eso sí, eso sí, lo hago siempre He ido a cara psicópata Ahí estoy Se te ve la tele en las gafas Como molesta la música, es verdad Pues suena, suena piiii Pero que era la canción así, era la banda sonora de... ¿Qué cara de angustia pones? No sé, no sé Tú como rayado todo el rato Ahí estoy, parece que han congelado la imagen todo el rato Y ahí estoy Te estás como droga ¡Ay! ¡Han quemado la risa! Y ya está Y bueno Esperemos ¡Ah! ¡Ah sí! Que luego... Se hizo tarde, es verdad Salió el atardecer Sí, yo sé de que me cambié de ropa o lo que sea, ¿no? No llevaba esa chaqueta No, es verdad, no Y ya está, ya está Así se queda Así se queda ¡Hala! Hoy recomendamos especial 150 Visitor Q, escena 75 Muy buenas a todos, somos Roti y Sincope Muy buenas Y hoy para el especial 150 queremos recuperar un hoy recomendamos El primero hoy recomendamos que hicimos Así que hoy va a ser una especie de remake Eso es De aquel, ya que como habéis visto, pues claro, nos costó mucho recomendar nuestra primera película Escogimos una bastante difícil y que nos gusta mucho, como es Visitor Q Así ha hablado Sí, sí Y la verdad que es una pena, pues que nos esforzamos bastante en los primeros vídeos en escoger películas bastante potentes y bastante buenas Y al final han quedado un poco como en el olvido, por lo menos, no en el olvido porque siempre están ahí y siempre se pueden visitar Pero sí que es verdad que han quedado, que les hacemos muy poca justicia con el vídeo Porque no hablamos bien, o sea, no es que no hablamos, es que nos cuesta mucho hablar, nos cuesta explicar No lo hacemos con entusiasmo, la calidad de imagen, de sonido Exacto O sea, hemos corregido bastantes cosas, entonces, que menos que en estos especiales que hagamos, ¿no? Por lo menos intentar traer joyas que han quedado por ahí atrás Exactamente, de tanto en cuanto, pues buscaremos alguna de las primeras que hicimos Y le haremos un remake y la volveréis a traer Un remake Un remake Me gusta eso de remake Hoy se trata de Visitor Q, película del 2001 japonesa de nuestro director por excelencia japonés, Takashi Mike Director controvertido de Audition, de Visitor Q, de Zodora Life, bueno, este tío ha hecho de todo Ichi de Killer, lo que no ha hecho este hombre Pero fíjate que yo me atrevería a decir que esta es una de las pelis quizás más polémicas o controvertidas Quizás de este hombre por todo el conjunto de escenas que hay, porque en esta película se ve de todo De todo Pero ¿De qué va Visitor Q? Bueno, pues Visitor Q se centra en una familia japonesa tradicional que es bastante disfuncional Esa es la palabra exacta, cada uno tiene su pedrada Y este Visitor Q, este visitante llegará de la nada para ayudarles Actuará, nosotros siempre nos gusta llamar esta, incluso el título del primero recomendado se llamó así La Mary Poppins japonesa Actuará tal cual la Mary Poppins, siempre desde la distancia, entre comillas, como hacía Mary Poppins Si no actuará directamente, tú tienes que conseguir arreglar tus problemas Pero él estará ahí para echarte una piedra ¿Vale? Es de casa una piedra Exactamente, la película la encontramos de todo, es una cosa que también nos olvidamos de decir la primera vez Creo que luego lo advertimos en algún comentario El primer comentario Lo que hemos dicho que se ve de todo en esta película es que se ve de todo Porque se ven desde violaciones, se ve desde incesto, maltrato del ser humano El ser humano lo vamos a explicar a quien ni a quien no Pero bueno, maltrato genial Necrofilia Necrofilia, escenas sexuales de todo tipo Desde las más eróticas a las más perturbadoras Exactamente De todo Es una película que a la vez es un drama y a la vez te puedes reír Es una película que aunque empiece muy cruda Empieza una película de esas que empiezas Empieza chunga, eh, a la que lo recuerdo La vas viendo y entre que te hace gracia a la vez lo pasas mal y tal Pero te deja muy buen sabor de boca el final Sí, la verdad es que sí La verdad es que al final sí que Si algo destaca en esta peli es eso, ¿no? No sé cómo decirlo El contraste eso El contraste de las dos sensaciones tan extremas que vas teniendo Con las imágenes tan extremas que te enseña Los sentimientos también extremos La evolución de todos los personajes De la madre, del niño, de la niña, del padre De todos De todos Y realmente al que menos conoces es el Sabisitor Q Exactamente El director es Takashimai, como ya hemos dicho Y los protagonistas serán Kenichi, Endo, Shinjuku, Uchida y... ¿Eh? Ala Y Kazubi Watanabe será Visitor Q En este, en el primero que hicimos ¿Lees los nombres? Creo que los dije Dígate que ni los oigo Es porque la música distrae un montón ¿Cómo pusimos eso? No sé, no sé Así que esperemos que os gusten estos remakes De los hoy recomendamos, ¿vale? Porque... Videoreacciones a nuestros propios vídeos Sí, aparte de ser graciosos también Porque claro, hemos visto el primero Y no lo veíamos de hace un montón Y es que, hostia, cambia, cambia mucho bastante la historia Así que hoy os dejamos de nuevo Con Visitor Q Y con aquel momento todavía no preguntábamos nada Eh... Va a ser la primera vez que pregunto Por esta peli Bueno, a ver, ¿qué preguntas? Eh... Joder Vale Eh... Si pudierais... Si... Si... Esto va a ser muy complicado de preguntar Bueno Eh... Responder Ya, ya, ya Si pudierais tener una Mary Poppins en vuestra vida ¿En qué os gustaría que os ayudara? Bueno Oye, por preguntar Es que, claro, os pregunto tantas cosas, tío Que hay veces que tengo que preguntar cosas raras Vale Vale A mí que me edite los vídeos Yo tendría que pensármelo porque se me ocurren varias cosas Pues si te os ocurre en los comentarios lo puedes Y vosotros también Cualquier cosa que queráis en los comentarios Querías, te lo voy a recordar Porque me has dicho que querías recordar un poco Cómo funcionaba el tema de la sección, ¿no? Algo así Para toda la gente nueva esta sección Lo expliqué en ese vídeo y lo explico otra vez Nosotros valoramos las películas por categorías Que son diversión, tensión, gore, perversión Y... y... y ya está Y ya está Tensión Tensión, gore, diversión, perversión ¿Cuatro solo? Cinco, cinco Diversión Hostia, qué rayada Tensión, diversión Y ya que lo hago todos los días, ¿eh? Gore Perversión ¿Y? Está... es... 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 Hasta que hasta por orden Original Ah, original, claro Vale, entonces el negro es... que es extremadamente original O como algo que jamás hemos visto Y blanco sería ya el... Lo menos Lo menos Siempre en la descripción os dejo también Qué significa cada categoría Y mucha gente os ha preguntado que por qué tensión y no terror Porque el terror es subjetivo En cambio la tensión es más natural La tensión es algo que puedes sentir sin necesidad de sentir terror Sí, es que es muy difícil valorar el terror Y ya que nosotros es verdad que hemos visto Y como nosotros seguro que mucha gente Ha visto muchas películas de terror Entonces decir que una película es del genio de terror Hoy en día la verdad es que... bueno Queda un poquito al aire Está pasando igual Sí, es que digo Lo está pasando Ha vuelto a salir eso en el momento más inoportuno Así que nada más, tíos Gracias un día más por estar con nosotros Compartir lo que siempre ayuda Y nos veremos en la siguiente Gracias, Incope Como siempre a ti, Rotten Hasta la próxima Pues no ha salido en todo el día Ya, ya, tío Puedes empezar a servir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!